ok nuevas skins de my hero academia vamos a bueno el lote de shoto cuesta 2400 la skin 1500 su pico cuesta 1000 sola delta cuesta 1200 y su camuflaje 300 vistazo a la skin a ver a ver ojo ojo está bien bueno esa es la mochila de travi así que esta es su mochila de él su mochila está buenísima a ver su segundo estilo mitad me gusta recordemos que yo estoy en modo de rendimiento así que puede ser que se vea un poquito peor a ver el pico como suena ok estaba bueno el pico el a la delta a ver está facero también a la delta me gusta y el camuflaje bueno examinar ok vamos con lo siguiente lote de kirishima y así o cuesta 2800 cada skin cuesta 1500 el pico este cuesta 800 el baile cuesta 500 y este pico cuesta 800 a ver la skin de mina ha sido ok me gusta le parece al de la serie a ver su mochila porque tiene una pea y tiene un lente a a ver su segundo estilo su ropa de colegiala esta got la mochila pues nada a ver a kirishima le reparece le reparece me gusta ahí también vemos un vistazo segundo estilo que o que está o la mochila también me gusta mucho ok y a ver este pico atento como suena ok el baile perfecto y por último el pico de kirishima está facherísimo el pico me gusta y ya está eso es todo no 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 no